¿Qué tal? Somos Mexicanos por el Mundo. Yo soy Carlos Chávez y esta vez me encuentro desde Cholula, Puebla, un pueblo mágico que se encuentra a tres horas, tres horas y media de la ciudad de Querétaro. Vamos a darle. Cholula, sí, esa, la de Puebla, la mágica, la fundada en el año 500 a.C., la de la ciudad poblada más antigua de América, la que tiene la pirámide con la base más grande del mundo, la ciudad sagrada de los Toltecas. La de las decenas de iglesias. La turística. La que al convertirse en un pueblo mágico ya tiene tren panorámico, parques, canchas y un museo regional que no le pide nada a nadie. La de los antros, la de los bares, la de las casitas de colores. La de los restaurantes en la que encuentras desde una sencilla funda hasta esos llamados de autor. Pasando por las cocinas tradicionales que rescatan lo autóctono y que consumen lo local. Deleitando con sus cecinas, sus semitas, sus chalupas, esas que destilan manteca, salsa y sabor por donde las veas. Su mole, el poblano, el de la casa, tan significante como sus chiles en hogada. Esos que son tan dignos de pasarse solo con un buen trago de pulque de este mismo lugar. Cholula es el destino turístico apto para hipster, chairos, niños, niñas, familias, parejas, intelectuales, fiesteros, mochos, mochileros, rojillos y ligeros. En fin, Cholula. Eso los calo. Ahí le va. Ahora sí, cobrador. Págame ese. Págame cuánto. Rapidito. De marita. Ciento treinta. Cuento caldero, señora. Qué bonito. Ciento sesenta. Dale ese. Dale otro. Dale. Dale. Uno.